Javier Orjuzupa con el vivirín color azul, Chino Belito con el vivirín color plomo. Ya ustedes conocen a estos rankeados peleadores, señoras y señores. Los jueces hacen la cuenta regresiva, peleadores en la cancha. Ahí están, señoras y señores, los rankeados. Para la producción de Salazar, Jomax Internacional, Chino Belito, Javier Orjuzupa, Chino Belito. Insabre para ellos en el Zuno de Chontacancha versus Celia Estobar de Libertadores. Atención, Renzi Uno de Chontacancha versus Celia Estobar de Libertadores. Luego, Sonia Romero de Chupi Vilcas versus Madra Quispe de Juan Cabelita. Ahí nomás. ¡Oye, oye, oye! ¡Y ahí está! ¡Métale, palo! Es el de Cazaca, el de Cazaca. Ya, eso no vale, eso no vale. Ya, atención, por favor, seguridad. Ahora sí hacemos nuestro trabajo. ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Peleadores en la cancha! Todo vale, puñete, patada, vale, señoras y señores. Ángel Taipe. Ahí está Ángel Taipe con el dorso desnudo. Así es. Y lazo, rey punto, de nuevo. Color negro. ¡Vale, dale! Ahí está un poquito más atrás, a ver, joven. Ambos de Huacabelica. A ver, joven, hay que ser respetuoso, por favor. Ahí está, lazo. ¡Vale, lazo! ¡A ver, rey! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Pumro limpio, pumro limpio! ¡Jaguachi, jaguachi, jaguachi! ¡Ale, dale! Con todo, vueltito incluido. Ya se cansó ya, lazo. La gordura, la gordura. Ahí nomás, ahí nomás. ¡Pumro los aplausos, señoras y señores! ¡Los aplausos! Ahora sí. Y luego se va preparándose Cristian Salazar de Tinkerjas a ver su saco Meneces de Sotopampa. ¡Atento, atento a la jugada! ¡Listo! Señoras y señores, aquí están los peleadores más ranqueados de Huacabelica. ¡Ay, ay, ay! Se va preparándose David Quispe de Chepja y Gabriel Guaranja de Parjo. Estos muchachos son los rápidos y furiosos. ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Salta, dice, salta, salta! Primero el coqueteo, primero el coqueteo. ¡Claro, la sonrisa! Primero están mostrando los dientes. A ver, ¿cuál de ellos te hago caer? ¡A ver, ahí está, señoras y señores! ¡Al primer descuido! ¡Pum! ¡Diente para el suelo! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí. ¡Silencio, silencio! ¡No te metas, pues, oye! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! Ahora sí. ¡Ah, ahí no más! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ay, ay, ay! ¡Tranquilo, señores! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí no más! David Quispe de Chepja y Gabriel Guaranja de Parjo. ¡Claro que sí! La siguiente parejita, David Quispe de Chepja, Gabriel Guaranja de Parjo. ¡Listo! ¡Peleadores en la cancha! ¡Ale, ay! ¡Luego Oscar Menezes de Chepja y Richard Benito de Chepja! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí, Gabriel! ¡Ya, ya! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ya! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más, papá! ¡Claro! ¡Hemos dicho bien claro! ¡Peleadores en la cancha! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí no más! ¡Y que comience la pelea! Para Jomax Internacional, producciones al azar. Y se va preparando, se va a Torente Taipa de Mejorada versus Adolfo Soto de Huachua. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí no más, tranquilo! ¡De caballeros! ¡De caballeros! ¡Muchísimos! ¡Ya! ¡Listo! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Cómo gritan las chicas solteras! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado con ese punto! ¡Estoy viendo sangre, creo! ¡Capé! ¡Lo mejor de la música chumbivilcana! ¡Lago ahí! ¡Ya, están ahí! ¡Princesa! ¡Gabriel Guarenca! ¡Gabriel Guarenca! ¡Gabriel Quispe de Chocro versus Gabriel Guarenca de Parajo! ¡Aguamasi! ¡Suena esa mandarina! ¡Y el escenario! ¡Varalí, cariño, cariño! ¡Varalí, 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 cariño! ¡A ver, señor juez! ¡Por favor! ¡Los nombres tienen que dar! ¡Varalí, cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Atención, Máximo Salazar! ¡Estamos viendo nuevos valores, ah! ¡Nuevos valores! ¡Rico, rico, rico! y ahí están la pactada la pactada de Apurima versus el Garataipoma de Jurín Jumeral Chacará de Apurima que bonito señoras y señores damas y caballeros ahí está libre libre ay ay ahorita ojo es adelante Apurima versus Guantabanica ay 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 los ranqueados para Producciones Salazar Corporación Chomax Internacional empaucará en la fiesta del Quasimodo 2022 22 Apurima versus Juan Cabelica Juan Cabelica versus Apurima así limpiocito limpiocito limpio limpio vamos al centro vamos al centro tranquilo hay un desvalor ay 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 qué bonito cómo van los amigos dónde están los aplausos los aplausos señoras y señores dónde está Luis Saracancho luego Rolando Palomino ay 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 viene a viernes de Vindapapa ay 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 el duelo de los chinos ahí están los chinos buen caballero buen caballero ahí queda ahí queda así son las faltadas señoras y señores los peleadores en la cancha bravo 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 atención máximo Sanlazara hay nuevos valores para rescatarlos con la cancha con la cancha de Churibicas los amigos de Apurima caballero que ha dicho que está la cancha de Vindapapa adiós ya caballero 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 vamos a ir ya listo a ver quien se va preparando se va preparando a ver Javier Acuña de Yauri versus Chama Celano Javier Acuña ya luego a ver de los ranqueados zurdos se viene señoras y señores atención Freddy Taipe de Huancabelica versus Marcos de Jurín Freddy Taipe de Huancabelica versus sus barcos de Jurín esto es un duelo fuerte los aplausos ay 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 así que se va preparando será en Amazonia Cristin de Juan Pajasa versus Josim Rojas de que fue ay 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 libre 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 ya Sonia Cristin de Juan Pajasa versus Josim Rojas de Troya a ver ya que dice que va que va a liberar tranquilo 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 de las apuestas de las apuestas de dos y de los rojas de Troya debe estar ya listo aquí izquierda zurdo ah Marcos de Jurín con la chompa color pluma Freddy Taipe Huancabelica polo negro ay 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 Huancabelica versus Julín para cualquerita para cualquerita atención Alberto ay no te metas pues sigamos sigamos Pablo de Alaska de Cocajaza versus Guerrero de Taipe no se rinde no se rinde Molisa Escobar el libertador versus Liliana Palomino de Santa Rosa ya se va preparándose ay 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 ya viene pues este a la mujer a la mujer a la mujer ya Orfosuba la Bancabelica va a ver Chino Belito ya va a estar listo ya en ambas en ambas señores se lista Chino Belito y Ulises Escobar versus Liliana Palomino listo donde están mira 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 máximo los nuevos valores los nuevos valores ay 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 máximo si no te sirve para Takanaco y aunque sea para tu seguridad llévatelo máximo vamos ahora sí porque tu gente tu público te aclama arriba nuestra bailiña ahora sin jalar de los cabellos sin jalar de los cabellos turno limpio turno limpio ay Dios mío ya ya a ver Sonia Romero de Chumbivintas donde está Sonia Romero que levanta la mano no no te cruces pues Sonia Romero ahí nomás ahí nomás Dios mío este gigante acontecimiento libre libre sin jalar de cabello sin agarrar la prenda sin agarrar ay 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 Dios mío Jonathan Curi Curi Jonathan Chorata de Huancabelica Curi de Junín Curi de Junín con el polo color azul Chorata de Huancabelica si te llega uno de esos puñetes Romy ¿Ah? ¿Ah? ¡Eso! ¡Qué bonito! Jonathan Curi Curi Jonathan ¡Fuertes los aplausos hace la cuenta regresiva y da inicio de esta batalla la batalla del siglo la batalla del año Huancabelica versus Chumbivincas Chumbivincas versus Huancabelica para producciones al azar Yomax Internacional ¡Feliz mega aniversario! ¡Agrupación Cuyacuya! ¡Feliz Chumbivincas y Rosita Nancy Quispe de Junín y Rosita libre ¡Libre! ¡No dicen! ¡Venga más con un coche de cantidad libre! ¡Qué bonito! Señoras y señores y este combate acaba con un abrazo ¡Gracias papi! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Factada libres! Y al toque debe ingresar Nancy Quispe de Junín y Rosita ¡Ahora sí! Ahora sí entiendo por qué hoy por hoy Máximo Salazar es el rey del Takanaku Muchos han querido imitar ¡Ay, ay, ay! ¡Pero se han equivocado! ¡No han podido igualar! ¡Claro que sí! Si Máximo Salazar es el que nos entrena cada uno de ellos ¡Un cuatro! ¡Claro! ¿Por qué creen que está gordo Máximo? ¡Claro! Ahí lo utilizan como... ¡Ahí pues! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí se preparan los muchachos! ¡Ahí métale un puñete en la barriga Máximo! ¡No se te falla! ¡Ahí está libre! ¡Ya debe estar listo en damas en damas libre Nancy ¡Sí! ¡El único! ¡El único! ¡El único que no entrena es Jalacunca! ¡El único que no entrena es Jalacunca porque no alcanza pues! ¡No alcanza! ¡No! ¡Se cuelga! ¡Se cuelga! ¡Ya Jalacunca! ¡Tiene que ver su rojita! ¡Ahí hay! ¡Ya! ¡Sin jalar de los cabellos! ¡Sin jalar de los cabellos! ¡Adelante! ¡Ya está listo! ¡Fuño! ¡Hola Guamá! ¡Fuño Lindo! ¡Qué bacana casaca! ¡Fuño Lindo! ¡Ya! ¡Ya viene Chino Taipe! ¿Dónde está Chino Taipe? ¡Rafael Taipe! ¡Ya! ¡Ahorita voy a llamar! ¡Ya! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Listo! ¡A la cancha! ¡Francico! ¡A la camino! ¡Oye! ¡Todo fue ese! ¡Oye! 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 ¡Eso fue eso! ¡No sé qué están haciendo! ¡Todo por el maldito Jalacunca!